1, 2, 3, 4 No me niegues, no me niegues Que tú sabes que me quieres No me niegues, no me niegues Que tú sabes que me quieres Yo quiero que bailemos bien rico Bebecita Que cuando cantes sientas ese flow Te llevo a moverlo Lento, suave, bien pegadito Lento, suave, bien pegadito Notese la piel, míresela bien Como pide a gritos, rozas con mi piel Lento, suave, bien pegadito Lento, suave, bien pegadito Notese la piel, míresela bien Como pide a gritos, rozas con mi piel No me niegues, no me niegues Que tú sabes que me quieres No me niegues, no me niegues Que tú sabes que me quieres Un cielito mix, rótalos, papi Uno, dos, tres, y... Lento, suave, bien pegadito 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 Mótese la piel, míresela bien Como pide gritos, rosa con mi piel Dale, 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 dale Que ya sabes que me aborren tus modales Dale, 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 dale Que se nos acabe el tiempo, vivamos el momento Dale, 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 dale Que ya sabes que me aborren tus modales Dale, 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 dale Que se nos acabe el tiempo, vivamos el momento Elinero, uh, angelito Un cielito mix, matalos, papi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Don't talk hard, dance and don't think Love's karaoke, says she can't sing My girl, I'm talking to my girl You can turn me on like a TV, strutting through the city Making me sweat, you make it look easy A beat in my heartbeat, it won't leave me My girl, my girl, my girl Baby, how you doing like that? You wanna buy and give the world a flash Mercy, 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 mercy Mercy, mercy, girl You're unbelievable Trying to make a time and get mad You show up and make a whole thing Mercy, 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 mercy Mercy, mercy, girl You're unbelievable You're unbelievable You can turn me on like a TV, strutting through the city Making me sweat, you make it look easy A beat in my heartbeat, it won't leave me My girl, my girl You're unbelievable Baby, how you doing like that? You wanna buy and give the world a flash Mercy, 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 mercy Mercy, mercy, girl You're unbelievable Trying to make a time and get mad You show up and make a whole thing Mercy, 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 mercy Mercy, mercy, girl Mercy, mercy, girl You're unbelievable Mercy, 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 mercy Mercy, 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 mercy Mercy, 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 mercy Mercy, 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 mercy ¡Suscríbete al canal! 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 A bailar y a gozar Mamá, ayúdame Don't stop A bailar, don't stop A gozar Mueve pa' allá, mueve pa' acá The beat is hype, let me show you how Ladies in the house, won't you scream and shout A bailar con el rimo latino No para yo, es algo pijo Con todas las nenas, fuerte respiro It's time to get down Ay, qué rico Yeah, class, I'm having a blast Everybody's moving and shaking their ass To the south, the sound of the hip-hop tip Cause this is la fiesta, you don't wanna miss Cosadera, que singa la cosadera Cosadera, que singa la que bebera Cosadera, que singa la que bebera Dame Rome, mi vero Dame Rome, mi vero I bailar y a gozar Vamos todos a tomar There's no limit, what I can do Another flame, something new So get on the dance floor, shake real fast Salsa hip-hop with dj la Si, si, mona si Yeah, yeah, come party with me La hate to the people Everybody's equal The slap rhythm Suavecito Dios, hombres en la mesa La mujer es bien buena Bambó Nena, no tenga pena I'm in the zone Body, capoana Yeah, come on Brica, brica Arrumbear Pa' abajo, pa' arriba, a gozar Dame Romeo, mi vero I'd like to live in America I'd like to live in America I'd like to live in America